hola a todos bienvenidos a su canal Orlando The Hunter recuerden les habla Rona Rengifo y en esta ocasión les traigo esta pieza realmente fenomenal esta pieza me tiene muy contento ahí lo van a poder ver del año de 1906 por ende este videotipo que ustedes ven aquí de el precioso país de México tiene más de 100 años les cuento como parte de la historia de México que tras el fracaso imperial México se constituyó en república federal el año de 1823 el nuevo régimen trató de corregir los errores del imperio y de ganar la confianza pues de sus nacionales de su público en los manejos financieros del gobierno entre las acciones que se tomaron para recobrar esta confianza se encuentra el fin de los préstamos forzosos y el retiro de la circulación del billete imperial por eso nace en México la idea de que ellos mismos iban a producir su billete y sus monedas y de ahí también pues obviamente nace la idea de crear una obra de arte como lo es este precioso billete que como les digo me tiene muy enamorado bueno les quiero confesar que buscando no encontré absolutamente nada acerca de este billete por eso les pido a mis amigos de México o aquellos que saben acerca de él que por favor en los comentarios dejen información si es que lo saben pues para llenar ese vacío de información acerca de este billete quiero resaltar que como ustedes lo pueden ver ahí tiene un sello rojo en la parte frontal pero también en el reverso tiene otro sello aquí mírenlo aquí está dice medio centavo banco nacional y lo interesante es que pues tiene este medio centavo pero también aquí dice 10 pesos así que amigos hay quien sepa por favor le encargo lo que pude pues en averiguar es que en la parte central encontramos nada más y nada menos que la diosa argelina o la gitana la restauración republicana también hablando de su historia resultó muy favorable para la emisión de los billetes principalmente durante el gobierno del general porfirio díaz esto entre 1817 y 1911 tengo entendido que en el transcurso de esta época estos billetes circularon además cada estado de la república contó al menos escuchen esto tan interesante con un banco privado emisor de billetes además del banco nacional de méxico que estaba presente en toda la república esto ya lo había comentado en vídeos anteriores pero tanto méxico como eeuu en cada estado tenían su propio emisor o su propia casa de la moneda es realmente fenomenal debido a eso pues hay tantos billetes fenomenales como el que hoy en día estamos presentando acá de este modo méxico adoptó el billete como medio de pago de aceptación generalizada entre todos sus pobladores de este modo méxico adoptó al billete como medio de pago y tuvo una gran aceptación por todos los mexicanos los billetes de sus bancos se emitieron con el respaldo metálico correspondiente a las denominaciones de 5 de 10 de 20 de 50 de 500 y hasta de mil obviamente hablamos que eran de mil pesos y eran fabricados por las empresas extranjeras especializadas aparte pues de cada uno de los bancos que estaban constituidos en cada uno de los estados de méxico bueno lo interesante también de este billete es que encontramos en el reverso la imagen antigua del banco nacional de méxico y ahí podemos ver la imagen actual ahí lo pueden estar si ven la diferencia tan impresionante se ve el transcurso del tiempo de imagen a imagen más aquí en la parte inferior vamos a leer que la american bando company de nueva york también estaba encargado de emitir estos billetes tan espectaculares bueno amigos espero les haya gustado les haya encantado este billete resalto su color es un verde oliva entre amarillo también tiene muchas marcas de color rojo como lo pueden ver aquí su número de serie también tiene la m5 la k 27 que pues creería yo sería como su número de serie por eso les pido a ustedes amigos conocedores plenos de la numismática que cualquiera que tenga conocimiento acerca este billete vuelvo y reitero ahí en los comentarios no lo hagan saber porque si nos interesa conocer más acerca de esta preciosa adquisición